Durante mucho tiempo se nos ha dicho que el dios Yahvé ha sido el bueno de la película. Pero ¿y si en realidad Yahvé ha sido el malo todo este tiempo? ¿Es realmente Yahvé un dios supremo? ¿Y si en realidad era una entidad demoníaca haciéndose pasar por el dios único? Como prueba de que Yahvé era una entidad maligna, basta con leer el Antiguo Testamento, donde se nos narra la maldad y la crueldad de este antiguo dios. Una de las personas que investigó sobre estos temas es el investigador Frey Shedo. Quien argumenta que muchas de las antiguas leyendas y mitologías podrían tener su origen en encuentros reales con entidades que desconocemos, los cuales habrían sido interpretados como dioses por las civilizaciones antiguas, debido a su avanzada tecnología y su apariencia desconcertante. Frey Shedo también sugiere que algunas figuras religiosas podrían haber sido malinterpretadas como manifestaciones divinas cuando en realidad eran fenómenos relacionados con la presencia de estos seres misteriosos. El libro de Frey Shedo también critica la manipulación y el control ejercido por estas entidades misteriosas sobre la humanidad, advirtiendo sobre los peligros de una sumisión ciega a estas supuestas deidades o seres superiores. Yahvé. Héroe o villano. En la actualidad una gran parte de la población en diversas regiones como el hemisferio occidental, el medio oriente y África, sigue alguna forma de monoteísmo abrahámico, identificando a Yahvé, el dios bíblico, como el creador benevolente y justo del mundo. Para muchos Yahvé representa la justicia, entregando la santa ley a Moisés para salvar al pueblo que lideraba. Los cristianos ven a este mismo dios como el padre amoroso que sacrificó a su hijo para redimir a la humanidad del pecado. Esta percepción arraigada en la mente colectiva, incluso entre aquellos sin creencias religiosas, ha llevado a considerar a Yahvé como un símbolo de justicia. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de vivir en sociedades con influencia judeocristiana, La mayoría de las personas, tanto creyentes como no creyentes, no han leído la Biblia en su totalidad. Muchos creyentes podrían sentirse sorprendidos al leer la Biblia de manera objetiva y sin prejuicios. Esto podría llevarlos a cuestionar la idea de que Dios es siempre bueno y justo, e incluso a pensar que esa idea no es verdadera. ¿Qué representa realmente Yahvé? A lo largo de la historia, algunos grupos minoritarios han interpretado al dios bíblico del judaísmo y del cristianismo, de manera diferente. Antes de que Europa fuera cristianizada y surgiera el Islam en el Medio Oriente, varias escuelas esotéricas gnósticas veían a Yahvé como un impostor maligno que había engañado a la humanidad. Según ellos, la serpiente rebelde del Edén en Génesis era en realidad la benefactora de la humanidad, cuyo conocimiento liberador nos salvó del malvado dios. Los gnósticos se referían a este dios como Yaldabaoth, o el falso dios de este mundo, reconociendo su maldad. Las sectas entendían el gran secreto. El dios del Antiguo Testamento era en realidad el verdadero diablo que se hacía pasar por dios creador, invirtiendo los roles del bien y el mal a través del engaño. Al presentarse como el padre benevolente de la humanidad, mientras que calumniaban a la serpiente de la sabiduría como el demonio y enemigo del hombre. ¿Por qué los gnósticos veían a Yahvé como un dios falso y malvado? A diferencia de la gente en la Edad Media, que estaba bajo el control de la Iglesia Católica y no podía leer la Biblia por sí misma, los gnósticos de los primeros siglos tenían acceso a todas las escrituras bíblicas y las estudiaban libremente. Ellos sabían que la Biblia está llena de relatos de maldad, genocidios, sacrificios crueles y actos de barbarie atribuidos a Yahvé. Los gnósticos entendían que el dios bíblico era como un demonio y que sus religiones eran brutales, sanguinarias, misantrópicas y oscurantistas. La verdad es que la misma Biblia muestra que el supuesto dios amoroso tiene una naturaleza sádica y malvada. Sus acciones, descritas en las supuestas sagradas escrituras, son tan horribles que la mayoría de la gente hoy en día las consideraría propias de una entidad demoníaca. Al leer la Biblia de manera imparcial, es evidente que el dios Yahvé es belicoso, criminal y depravado, y está claro que no tiene amor por la humanidad. Según la Biblia, Yahvé ordena no solo vencer a los guerreros varones de los pueblos vecinos, sino también masacrar sin piedad a mujeres desarmadas, ancianos indefensos, niños pequeños e incluso a los recién nacidos. Según el mismo libro bíblico, se dice que Yahvé castigó al pueblo por no seguir sus mandamientos, especialmente por no respetar el día de descanso y adorar a ídolos, obligándoles a sacrificar a sus propios hijos en el fuego como castigo por sus pecados. El supuesto Padre amoroso exige que los hombres sean apedreados hasta su muerte, solo por encender una llama o recoger leña en el día sábado, el día santificado de Yahvé. El dios Yahvé requiere también que los creyentes asesinen a sus familiares y sus amigos si deciden abandonar el culto sangriento de Yahvé y seguir otros caminos espirituales. El dios Yahvé, según el relato del libro de Génesis, es presentado como una entidad malévola y con un carácter sádico, que se opuso a la iluminación del hombre. En el relato Yahvé prohíbe a Adán comer del fruto del árbol de la ciencia, y luego miente al decir que morirá si lo hace. Más tarde admite que la serpiente tenía razón al decir que el hombre sería como ellos si comía del árbol. Es claro que Yahvé nunca deseó que el hombre alcanzara la misma conciencia que los seres divinos. Más bien, pretendía mantenerlo como un esclavo ignorante en la tierra, sin despertar a una comprensión más profunda. La política de mantener a la gente en la oscuridad de Yahvé no se detiene ahí. Según la ley mosaica, se prohíbe todo tipo de conocimiento espiritual, incluyendo la magia, la adivinación y la comunicación con seres de otros planos. ¿Por qué Yahvé tenía tanto miedo de que la gente se comunicara con seres de otros planos? La respuesta es que temía que descubrieran la verdad sobre su verdadera identidad. O al menos eso es lo que piensan los detractores del dios Yahvé. ¿Quién es Yahvé realmente? Su origen y identidad son temas misteriosos. Según la Biblia, Yahvé es el único dios creador del cielo y la tierra, sin igual. Sin embargo, la investigación actual sugiere otra historia. El monoteísmo judaico fue una idea relativamente reciente según los estudiosos. Esto implica que la religión original de los hebreos era politeísta, reconociendo a Yahvé como uno entre muchos dioses. Así, el dios del judaísmo tiene raíces en antiguas deidades de culturas del Medio Oriente y el Mediterráneo. Yavismo El yavismo es el nombre dado a la religión de los antiguos reinos de Judá. El yavismo era una forma antigua de adorar principalmente a Yahvé, mientras se aceptaba la existencia de otros dioses. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hacia el judaísmo, que reconoce a un solo dios. Aunque el judaísmo moderno y el yavismo comparten la adoración a Yahvé, son distintos en sus creencias. El judaísmo es una religión monoteísta con tradiciones y textos establecidos, mientras que el yavismo era una práctica más antigua y menos definida que reconocía a otros dioses además de Yahvé. Durante siglos, Yahvé o Yahweh fue venerado junto a otras divinidades cananeas, pero siempre mantuvo una posición superior. En la edad del hierro, se convirtió en la deidad principal de Israel. Originalmente cada tribu tenía su propio dios, pero con la formación de la monarquía, Yahweh fue promovido como el único dios nacional, supremo ante todos los demás. Hasta luego.